esta es otra arteria vertebral que señalamos anteriormente a este nivel vemos el nervio troclear o patético que viene de la cara posterior de mesencefalo este que se ve acá es arteria cerebelosa esta es la postura inferior que rama de la vertebral arteria cerebelosa posterior vamos a ver si esta buena memoria aquí vemos la arteria cerebral posterior recuerden que rama terminal de la arteria vacilar esta es la arteria cerebelosa superior que es rama de la vacilar rama colateral ante las terminales de este lado como también otra rama terminal que es la arteria cerebral posterior del lado derecho entonces que tenemos acá esto es altera carotidina interna aquí que asma óptico esto acá adelante eso es altera cerebral anterior y ahí podemos ver la comunicante anterior mira en esa cosita que es fina que va a unir la observar las anteriores esa es la comunicante anterior vamos a seguir acá quitando alfileres me encanta esto tiene lo que ponerlo aquí vemos de los hemisferios cerebrales la cara lateral este es la circunvolución frontal superior frontal media y frontal inferior polo frontal este es la circunvolución pre central perteneciente el lóbulo frontal frontal temporal superior si convocion temporal media y convocion temporal inferior polo temporal temporal superior acá esto es lo bolillo para estar inferior surco intra parietal para mediar vamos a ir acá este es la circunvolución temporal occipital occipito temporal lateral temporal occipital mediar o la quinta circunvolución temporal esta es la posición lingular del lóbulo occipital esto acá es la cuña cuña de nuevo debería de ir uno ahí surco calcarino este es el surco perieto occipital esta es la precuña que pertenece al lóbulo perietal lo bolillo para centrar esto acá es circunvolución del cíngulo esto es el surco marginal esto es surco pericalloso y acá tenemos el talamo no sé quién puso ese pero es el talamo y terminamos con ese esto es quiasma óptico eso no sé qué es vamos acá daño encefálico aquí vamos a ver esto es pirámide vulvare lo que se ve de morado surco parieto surco pulvo continuo surco pre olivar o también antero lateral oliva vulva surco retro olivar pedúnculos cerebrales colículos superiores colículos inferiores y terminamos con los alquileres con este surco vacilar y pedúnculo cerebroso me los paredes craneales que pusimos ayer aquí entonces estos paredes craneales mencionamos vuelvo orpatorio tracto orpatorio perteneciente al origen aparente primero para cranear y asma óptico segundo para cranear tercer para cranear en el vínculo motor en la fuente peduncular arteria vacilar nervios y localizados en el surco pulvo continuo lateralmente la terapia vacilar nervio vestíbulo coclear aquí en la fósita lateral el más lateral que sería de negro de blanco el nervio facial en la fósita lateral también medialmente al nervio vestíbulo coclear aquí los opariño nervio vago en el suco retro olivar y en el medio accesorio este sería el nervio facial de nuevo el vestíbulo coclear y esto acá nervios trigéminas de cara superolateral del puente así que ustedes tienen que ir repasando en su examen y poder identificar las estructuras